Hola chicas y chicas nuevamente con las recetas de luz y el día de hoy les tengo una recetita miren para el colesterol subido vamos a necesitar una naranjita agria, el zumito de una naranjita agria y un pepino miren aquí está yo ya lo tengo aquí picadito al pepino el zumito de la naranja agria miren muy bueno esto para bajar el colesterol rapidito rapidito miren vamos a licuar el pepino está bien picadito ahora le voy a poner el juguito de la naranja agria o el zumito como ustedes digan y el agüita miren esto vamos a licuar con esto bajamos y ya está ahora si lo vamos a probar miren todos los días podemos tomar este juguito o este batidito y así nos queda a ver miren que licuarlo bien 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 y si lo tomamos miren todos los días miren este lucito vamos a tomar aunque se hace un poquito agrio nomas con la naranja agria esto es muy bueno se la recomiendo chicas y chicos miren para el colesterol subido solo necesitamos dos cositas y el agua miren la naranja agria el pepinito y el agüita lo licuamos y ya está todos los días miren nos ayuda bastante a bajar el colesterol miren ahí se los comparto esta recetita que yo la hago yo la hago y me ha funcionado en mi familia todo así que muchas bendiciones a todas las personas que me siguen a los que me ven también síganme y suscríbanse en mi página porque saluditos y muchas bendiciones para todos que Dios nos los bendiga a todos saludos a todas las personas que me ven que Dios les pague